Ok amigos, estamos en una mega apertura de subcristales de super regalo, los de 300 runas, tengo como, no sé la verdad, pero son como, algo de 50 Ahí pueden ver que sale premio recibido, y pues estamos acompañados de el buen Arxen y Gonza Maldo, saluden muchachos Listo, a ver, empezamos con los primeros, a ver, a ver, tres, a ver, empezamos bajos con los tres, a ver ¿Piensas utilizar el Pep Metals? El Pep 1000 El Pep 1000 Metals Voy a, voy a, voy a este, a ver, voy a probarlo unas 5 veces, si es que no me funciona, a la verga, de golpe, a ver, vamos con la primera tanda, a ver Yo, lo que más quiero, lo que más, lo que más quiero son esquirlas, weón, esquirlas como mierda, porque ocupo un montón de iso, weón Tengo 40 personajes para subir, a ver, los abrimos, ya, los tres primeros Uy, 200 mil de oro, 4500, 4500 de básica de 5, 1000 esquirlas de 5 estrellas, bien, tengo un destacado ya, bien, bien, creo que lo abrimos hoy día, o no sé, a ver, a ver A ver, vamos con la otra tanda A ver, vamos bien, ok Ya van 3 cristales, a ver, tengo que apuntarlo ya Eso lo hago después Vamos con 5 cristales, con 5 cristales, a la mierda, weón A ver Aquí están, 5 cristales, weón Yo he visto que en 5 cristales sale el Thanos, weón A ver Segunda vez A ver Tercera vez A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya Y se viene Ay, no me jodas 300 mil de oro 300 mil de oro 2000 de 4 Y 1000 de 5, weón, esta fue malísima ¿En 5? Sí, weón No jodas Ah, qué asco Qué asco Ah, vamos con otro 5 más, weón Ya, creo que no está funcionando ese truco de mierda, weón A ver, a ver, a ver si el truco es el Arxen Metro ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Tienes que abrir el cristal con el ojo Eso es bueno, eh Acá en 6 asegurado, por ahí escuché Otro 5, otro 5 Otro 5 y se viene Uy No, estoy con mala suerte, weón Medio base Medio alfa de 2 estrellas y 1000 de 6 estrellas Puta madre ¿Cuántos? Medio alfa de 2 estrellas y 1000 de 6 estrellas ¿Pero en cuántos cristales? En 5 Abre de 1 en 1 Hazme caso, abre de 1 en 1 Ok, ok No, no sé si, ote Recuerda que a mí me salió el crank de 5 en 2 cristales Giraditos, eh Giraditos No, girados en él Ya, esto se va a abrir de golpe De golpe, de golpe, de golpe ¿Cuántos, cuántos, cuántos? De 5, 5, 5, 5 se pasa, ¿está parando? ¡Ay, qué asco! La puta madre ¡Uy, gema, gema! Gema del despertar Bien, carajo, bien ¿Cristal de gema o gema completa? Gema del despertar, weón ¿Cómo que gema completa? Por eso, ¿cristal o gema? ¿Qué, viene gema genérica? Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves? No, weón, no Bien, carajo, bien, bien Ya está, ya Yo quería la gema, weón Para mí, digo Ah, bien Otro 5 más, de golpe Porque de golpe De golpe Está siendo buenas Puta, son como mierda De cristal, weón Creo que de 60 van a ser Ok, ok Ahí está mi hermosa gema, puta Otra gema, a ver, a ver Y de golpe A ver, a ver, a ver Uy, a ver Ah, esta fue mala Mil esquirlas de 5 Y, ah, lo mismo Alfa 2 y oro Joder A ver Ya, a ver Pero bueno Creo que esa gema ya compensa ¿Cuántos cristales llevas hasta ahorita? ¿Como 20? Sí, como 20 Ok, ok A ver, a ver, a ver Compensa, compensa un poco Compensa un poco Sí Yo, a ver ¿Qué quiero ver? A ver Quiero un Thanos Y lo llevo a rango 5 Se viene Thanos A ver Se viene Thanos Se viene Thanos A ver Se viene Thanos Ya A ver ¿Qué sale? Mil esquirlas de 5 estrellas Mil de 6 Uy, ya tengo parón que está el de 6 4.500 de básico de 5 Ok Creo que voy a abrir los de 6 Y el de 5 Porque estoy con mala suerte Ah, uy Hay un montón de cristales Weban No, no, no No sé por qué muchos A ver Ya, a ver Gonzo, ¿estás ahí? Sí, sí Aquí ando Aquí ando Oye, pero Estos se detienen solos, ¿no? ¿O tú los tienes que parar? Arsene No, tienes que parar los solos ¿Lo paro yo? No, ¿se paran solos O los tienes que parar tú? Pues como sí Están separados Solos Sí, es normal Ya, a ver Gonzo, estás girando En 3 2 1 Girando Dime ya Y lo paro Ya A ver Sí, sí Sí, sí Sí, quiero un ratito A ver Ah, vamos, vamos ¿Qué sale? Danos Danos Si viene el Tunas Uy El Tunas Isotecno Ok 50.000 de oro Ah, piedras singulares Oye, ¿verdad? Piedras singulares, ¿no? Ah, ¿qué asco? ¿En serio? ¿Piedras singulares? Eso es todo Sí, eso es todo lo que está Ok Cuatro De golpe A ver, a ver, a ver Uy, mil de seis Ok Uy, se formó un básico de cinco Ok, ok, ok Bien Pero como que no me convence para nada esa apertura Yo quiero A ver Uy, ya Tranqui, tranqui Ahorita se pondrá bien Ahorita se pondrá bien A ver, a ver Cuatro más Ya le voy a aplicar el método Del P.E.K.K.A. A ver, a ver Ojalá que salga A ver, a ver No estaría mal también Unas He visto que salen 15.000 Esquirlas de seis, ¿no? He visto algunas fotos Pero la verdad no les creo Pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Uy Sí, 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 salen 5.000, ¿eh? Ah, joder Esos putos Alfa 2 me estás saliendo cada rato, güey Pero es bueno, pues Ya, a ver Voy a abrir cuatro girando, ¿ya? Ya, voy a abrir cuatro girando A ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, porque No tengo mucha suerte de golpe, ¿eh? A ver, girando uno Ya lo ponemos ya A ver, a ver Verás que te salió bueno Ojalá, güey Otra gema ya Y con eso me contento Otra gimita más A ver, a ver Otra gema Se viene Ah, tengo que esperar un rato, ¿no? A ver, a ver ¿Qué me salió? Ok, 1.000 de 6 Oye, está bien 1.000 de 6 Ok, en un cristal A ver, a ver Es muy bueno A ver, a ver Sería bueno abrir dos cristales de 6 hoy día, ¿no? Sí, sí, sí Estaría bueno, ¿sí? A ver, a ver Me salió Puta, ni siquiera acá han de 4, güey Ok, ma ¿Qué hizo, a ver ¿Qué salió? Mmm Ok, 4.500 de básico de 5 Está bien A ver A ver Esta pregunta, está fea, bío Sinceramente, sí Está fea A ver, a ver En el último puede tocar A ver que sale A ver Ok, 2500 de 5 estrellas, esa me gustó Bien, bien, bien Ya, y esta de golpe, a ver A ver Ya, oye pero Me están saliendo muchas piernas singulares Está bien, está bien eso Eso es bueno, sí, sí Ok, cuatro más, a ver Cuatro más, puta, en serio, no sé cuánto se ha abierto Voy a tener que mirar el video Completamente para recién contarlos Sí, yo también ya perdí la cuenta Cuatro de golpe Right now, uy A ver, a ver, a ver Ah, qué asco Qué feo Los alfas 2 Y el oro, siempre de esa vaina Siempre, siempre A ver, a ver Ya, cinco de golpe A ver, a ver Uy, qué fue Ah, es un puto alfa, weón ¿Cuántos tengo ya? Diez venciéndose Puta madre Tienes que ascenderlo, po Sí, sí Lo bueno es que ya tengo hice como mierda Ok, cinco más Cinco más De golpe, de golpe Dos millones de oro, weón Olo Cinco mil de cinco Bien, bien, bien Cinco mil de cinco Creo que Creo que hay cristales que hasta dan un millón de oro, loco Sí, sí, sí Bien, bien ¿Esa fue buena? ¿Talos? ¿Esa, guapo? Sí, sí, sí Ya cinco más De golpe, de golpe, de golpe A ver, a ver Dos millones de oro Ya se me gustó Ah, ya tengo diez millones de oro, weón Buenísimo A ver, cinco de golpe ¿Y cuánto tenías? ¿En cuánto empezaste? Creo que dos millones, weón Nah Sí, sí ¿Dos millones o tres? Ah, ya está El último, el último, el último Cinco de golpe, a ver ¿En serio es el último? Sí Hola, qué rápido En diez minutos se fueron todos Sí, de hecho A ver Otra gemita, otra gemita, otra gemita Otra gemita A ver, a ver, a ver, a ver No No No, puede ser, cada vez que escucho el nombre Desilusiono muy feo ¿Qué pasó? Can de cinco estrellas, weón Buenísimo En el último, weón En el último cristal Buenísimo Buenísimo Bien, carajo, bien El último fue de cristal Puta, tú dijiste, Gonza, weón Te voy a regalar un cristal ahorita, weón ¿Qué más, qué más? Te voy a regalar un cristal A ver Sí, weón, no jodas, no jodas Ahorita vamos a enviar un cristal a Gonza ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Espérate, espérate, espérate Un regalo Vamos a enviarle un cristal de quince runas Ahí está Uy, 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 uy Tengo Tengo dos de sacado, weón La abradita, ¿no? Dale, dale Ya vamos con los de Ya lo que quieran Ya vamos con los de cuatro estrellas Y el otro lado O sea, a ver Sería once millas Ok, ok Exactito, exactito Bien, bien, bien Uy, por fin me salió un Nick Fury Bien, por fin De cuatro Ajá, y Zunspok Bien, bien, bien Dos nuevos Ese Nick Fury lo buscaba un montón Para la sinergia, weón Ok, ten Ah, exactito Bien, bien, bien Ok, vamos a comprar Cállate, ya, ok A ver Un de sacado Este lo voy a ir con el método De pen mill Putas Porque he visto que le sale De una a la mayoría A ver A ver Tres Tres Y ya A ver, a ver Que se viene Ah, que asco, weón La Thor Jane Foster Puta madre A ver, a ver, a ver Vamos con el Del Mercado de hizos negro Aquí está Por fin A ver Ojalá que me salga Doctor Doom, weón Lo despierto Lo llevo por 200 Ahorita mismo Y lo subo a rango 5 Si es que puedo A ver Una vez Dos veces Vamos, vamos Aunque sea el Mantin Para el acto 6 Doctor Doom Ya Ah, puta madre Que asco Este método no funciona Ya lo nerfearon Spider-Wend de 5 estrellas Ya lo nerfearon Ya voy con el de 6 estrellas A ver Este que lo pare El Axon Porque quiero que me saques a guardo A ver Está girando en 3 2 1 Girando A ver Es el de 6 Ajá Pero espérate No veo nada bueno Puta madre Me veo pura caca Ya, échale, échale, échale Ya Uy, se pone un fantasma Que se me pique todo Ragnar Me desmayo Uy, no La Capitana de Marvel La antigua Nah No, por eso regálale un super regalo Uy, falta la gema, weón Ya, a ver, a ver Falta la gema del despertar Para Aegon Para el que tiene Aegon También Pero ¿Solo necesitas eso? O sea, ¿solo necesitas a Aegon? Sí Claro, para Aegon, pues ya Te toca a ese tipo Porque tú tienes a Aegon, weón Ya Esto va a estar girando Girando, girando Espérate un ratito Espérate un ratito A ver Ya, está girando, está girando Ok ¿Qué? Puta gema, avil Gema, avil Gema, avil Ok, se viene Ya A ver, a ver, se paró Uy, avil, avil No Uy Bueno, weón, te quiero Te quiero, weón ¿Se salió? Sí ¿Y avil? Sí Dame, dame, dame un destacado Ahora te miro un regalo Órdenme un regalo Muchas felicidades Mi Brody A ver, este evento está excelente ¿Cómo te busco, weón? Si quieres, busca mejor a mi hermano Nifu7G ¿Cómo se escribe? ¿Nifu? Estás en el Whatsapp Te lo mando ahí si quieres Ya, ya la encontré Ya, ya la encontré Ah, espérate Ya, a ver N, ya, ya Díctame mejor Letra por letra N N, E Ya E P, H E, W 7, G A ver Puta, mejor Magna Lo veo Ah, ya, fue Ya, no te mando nada No Uy, a ver, espérate Uy Uy, tengo un gran dilema ¿Qué fue? Aegon o Thor Ragnarok para desprestigio Prestigio o utilidad Lo que ¿Te acuerdas que te dije? A ver, espérate Pero espera un momento Tú ya te pasaste laberinto, ¿no? Sí Mejor sube prestigio, loco Es que Voy a seguir en Daemon, weón Ah, bueno Pues si empiezas a seguir ahí con ellos O mejor espérate ¿Qué tal si La chica ardilla sale Dios? ¿Es hábil? Ajá, es hábil Sí No, weón, pero Aegon es Aegon Ya lo esperte ya Aegon es Aegon Ya lo esperte ya Y lo subo a rango 5 Espérate, espérate, espérate A ver, espérate Ok Quiero checar cuánto ISO tengo A ver, a ver ISO valor de ISO 8 Creo que a ver si me... Ah, a ver, a ver Ah, tengo un montón Ah, no, no tengo regular A ver, a ver, a ver Algo que me sirva para el acto 6 A ver, a ver, a ver ¿Qué me estaba faltando? A ver, 5 estrellas No, espérate, espérate Tengo que subir al... Ya Uy, ok, ok Sí, va a ser algo Ya, pero eso lo subo después ya Porque no Para rango 5 no me alcanza Ya, pues ¿Qué amigos? Acá fue el video No sé cuántos que salen fueron A que... El que los contó Pues que lo comente en los comentarios Que lo comente en los comentarios Y ya, pues Despídense muchachos Dale Bueno amigos Espero que les haya gustado el video Hasta la próxima Y adiós Percos Igual muchachos Esperemos que ya Y ahora bienvenido al Team Gang A ver cuando el videíto Ya, listo Ya se mandó en petición Quiero ver mi cristal ahí Listo, listo Ya, listo Listo